Profesor, ¿me das tu nombre? Héctor Manuel Cabrera ¿Cómo has estado? ¿Cuántos años dando clases de tenis? 30 años ¿30 años? O sea, cuando yo empecé de periodista, ¿tú empezaste en 86? ¿En dónde? En el Cantín ¿En el Cantín? Sí, es cierto Ahí estabas, viste a muchos eventos de torneos nacionales A ver, dile a quién es el único periodista de tenis que tú hoy reconoces ¿Ya ves? Ya me he vuelto al tipo Carlos Medrano medio mamila, pero Pero oye, quiero que veas RespuestaDeportiva.com Porque aquí va a salir tu video Después, a ver, repite, ¿qué te dije? RespuestaDeportiva, ¿qué? A ver, completo, dilo ¿A dónde? RespuestaDeportiva.com Bueno, sí, porque los barrios tienen que estar ahí ¿Y ahora dónde andan cambiando? Estoy aquí en Alberto Oye, las canchas están a tu lugar Sí, las acaban de preparar un invitado medio año Oye, ¿y quién las maneja? Las maneja el clima Fernando, ahorita en un ratito te esperamos a ganar la uno, por favor ¿Y está funcionando? Estamos ansiosos de ver esta gran muchacha Bueno, pues te felicito, profesor Me da un placer verte y que estés bien Y una vida entregada al tenis Hay diferentes formas de entregar tu vida a este deporte Él le entrega dando clases Creo que todos los... ¿30 años? ¿Te has dado a un artista de cine o algo? No ¿A un político? Tampoco ¿A un actor? ¿Nadie? ¿Puro normal? Puro normal Bueno, corte